Hola, hola, chiquita, ¿cómo estás? ¡Hola, Guti! Hola, hola. ¿Qué onda? Pues nada, que voy apareciendo aquí en una taza del baño y no sé qué es esto. Tenemos que escapar de la taza del baño, Guti. ¿A poco? Oye, pues con razón, ya decía, ¿por qué? Saludos a Camiluchis que anda aquí. Eh, Camiluchis. Bueno, Guti, vamos a empezar, ¿no? Sí, sí, vamos. ¿Cómo ves? Vamos, vamos. Es la primera vez que lo jugamos, así que no sabemos qué onda. Sí, no, no sabemos qué onda. Para empezar, parece que se... Para empezar. Vamos a morir. Parece que se le salió el agua al baño y tiene una fuguita. Sí, Guti. Ahora, ahora, ahora. ¿Y esto? ¿Es vapor o qué onda? No sé. Ah, es que son todos los... Bueno, no, digo. Dilo, Guti, dilo. Ah, es que me resbalé en el jabón. ¡Ah! No te desconectes, Guti. No, mira, pisa en el jabón. A ver, pisa, pisa, pisa. Tú primero. Ahí está. ¿Y por qué yo me resbalaba en el jabón? Ah, sí te resbalas, Guti. Sí. ¡Ah! 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 Salte rápido. Ay. Es que, es que se me hacía raro porque me estaba resbalando y era eso. Eh, le pusieron... Cuidado aquí, Guti. Ahora, 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 chiquita. ¿Aquí qué onda? ¿Cómo es? Se me hace que es aquí pegado, ¿no? Brincando. Aquí, mira, 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 mira. Ah, porque nos va a jalar, ¿verdad? Sí, 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 sí. ¡Yupi! Bueno, no, más bien nos va a empujar. ¡Ah! Bien, chiquita. ¿Qué point? Dice... ¡Ah, chiquita! Ah, que tenemos que usar el patito para pasar. Ah, sí, mira, aquí. Ah, lo activas. ¡Ay, mira ese patito! ¡Oh! Vamos a... Patito demonio. ¡Ah! Sí me subí. Mira, Guti. Me subí el patito demonio. ¡Ay, ahí voy yo también! ¡Me caí! ¡Ah, yo también! ¿Por qué? No, es que se me hace que hay que... Este... Seguirlo, ¿no, Guti? ¡Ja, ja, ja! No, ¿a poco seguirlo? ¡Ay! ¿Por qué acelera o qué? ¿What? ¡Ay, Guti! ¿Sabes qué? Mejor vámonos. ¡Ay, no! ¿Qué? ¡No! Se me hace que es irnos a pie, ¿no? Aquí. Ok. No, te mueres a pie. Te mueres a pie. ¡Ah, mira, Guti! Es que te tienes que sentar en el patito y vas pescado. ¡Ah, ok, ya, ya, ya! ¡Ah, mira, sí, cierto, sí, cierto! ¡Ah! ¡Eh! 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 Te ves bien chistoso. ¡Ah! Ok. ¡Mira, Guti! ¡Ay! ¡Ah! ¡Dónde, mira! ¡Ah! Era papel rollo. ¡Ay! ¡Me dejaron aquí con los patitos! ¿Tienes que regresar? O sea, ¿te regresaron? Sí. Déjate, espero, te espero, te espero aquí. Creo que ya... ¡Ay! ¡Pero qué onda! ¡Ah! ¡Eh! ¡No puedo bailar! ¡Eh! ¡No puedo bailar! ¡No, no, no! ¡Ahí voy, Guti! ¡Ahí voy! ¡Pero puedo brincar! ¡Mira, Guti! ¡Eh! ¡Eh! ¡Chiquita! ¡Vienes en el patito de helado y todo por ahí! ¡Ah! Bueno, entonces aquí hay que saltar al papel, ¿verdad? Sí. ¡Ah! ¡Eh! ¿Por qué te fuiste por el centro? ¡Otra vez! ¡Ay, Guti! ¿Qué pasa ahí? O sea, expliquen. ¡Avisenme! 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 ¿Qué tengo que hacer aquí, por favor? Es que no te metas al agujero del papel, del rollo... ¡Ah! ¡Mira que está Camiluchis! ¡Ey! ¡Pero es que aquí no hay checkpoint, Guti! No, pero nada más no caigas en el centro y... ¡Ay, mira a Camiluchis le pasó lo mismo que a mí! ¡Ay, cayó en el centro! Sí, o no, en la orillita. Ten cuidado, Guti. Porque no hay checkpoint. ¡Ay! ¡No hay checkpoint y todavía falta más! ¡Ay! ¿Dónde está Pacaños? ¿Pero aquí a dónde es? ¿Por el papel? ¡Mmm! Pues yo creo que sí, échate el brinco. No, pero... A ver, a ver... ¿Dónde es? ¡No! ¡Abajo, abajo, abajo, Guti! Por eso digo que abajo en el papel, pero luego ¿cómo subes? A ver... ¡Aaah! 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 ¡Oh, qué vaca! ¡Aaah! ¡Oh, ya, ya! ¡Aaah! También te brinca, Guti. Ten cuidado. Oye, ¿y el punto de control? ¿Tú no más quieres ser punto de control? ¡Sí! ¡No hay punto de control, Guti! ¡No hay, mamá, pingüina! A ver, aquí, con cuidado. ¡Aaah! 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 Ya nos metimos a la taza del baño, Guti. ¡Ay, no! ¿Y lo? Eh, yo no estoy... ¡Eh, pero ¿por qué morí? Yo no estoy en la taza del baño. ¿Dónde estás? Afuera me quedé. ¿Dónde está? ¡Ah, el agujero! ¡Eh! ¡Me sacó! ¡Me sacó! ¡Atrás del baño! ¿Entonces cómo es ahí? No sé. Deja, voy para allá. Ya no entendí nada. A ver, a ver, ¿cómo? Mira, aquí estoy otra vez arriba donde está el señor este que te dice que te avientas por la lengua del baño. Ajá. ¿Tú dónde estás? No, pues otra vez con los patitos. ¿Otra vez con los patitos? Sí, es que no hay checkpoint. Yo me aventé por la lengua de la que dice aquí el señor. Ajá. Caí en lo negro, pero me quedé atorado en lo negro. Aquí estoy. O sea, no pasé. Entonces... No entré. Pero no se... Yo sí entré, Guti, pero me puso como que me morí. No, yo no entré. Y luego me bajé por detrás del baño y volví a brincar al destapacaños y subí otra vez. Ay, Guti, a ver qué pasa. A ver. Ah, ya entré. ¡Eh! ¡Morí! Es lo que te digo, Guti, que mueres. Y estoy otra vez con los patitos. No, Guti, es que tienes que caer al mero centro de la taza del baño. ¿Al mero centro? Y al mero centro de la taza del baño y ahí ya te lleva por la tubería y ya sales a otra parte. Y ya estoy aquí en otra parte. Pero avísenme. Y luego aparte, eso no está bien. Deberían de haber puesto un puesto. Un puesto. Un punto. Un punto de control. Hasta acá está el checkpoint. Pues sí, pero cuando tú caes ahí, ¿cómo le haces para atinarle? O sea, el chiste es que caigas en medio de la taza del baño. Sí, pero tú vas cayendo, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo le haces para atinarle? O si no le atinas. Pero cómo, no sé. Es que lo toma como que te sales de la taza. Ay, 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 acá ahí creo que. Creo que voy por un túnel. Sí, ahí es. ¡Ahhh! ¡Ahhh! Muy bien, Guti. Ay, este es el checkpoint. ¡Yes! Sí, ya. Ay, por fin. Y Camiluchis venía conmigo, pero no sé si le va a atinar al centro. Se me hace que no, porque ya no. Y aquí estamos, yo creo que en la cañería, no sé. A ver. A mí se me hace que sí. ¿Y aquí qué? ¿Por dónde? Pues... ¡Eh! ¿Por qué me morí? No sé ahí, ¿qué onda, Guti? Yo me fui por el centro. ¿Por el medio? Sí, me fui por el centro. Pero ten cuidado con el... Ándale, con el de arriba. ¡Oh! ¿Eh, qué, qué, qué? Es que no lo vi, esas rayas. O que no sabía que también esas rayas te mataban. Pero no las tocas y te matan. Mira, 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 ven. O sea, tienes que saltar... Ya, 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 ya. ¿Por eso? ¿Hay que saltarlas? Sí, sí, sí. Pero las tienes que saltar. Aguas con los... Mira, Guti. ¿Qué es esto? Con el... ¡Bácala! Es que no pienses mal. No pienses mal, chiquita. Me desmayé. No pienses mal. Son malvaviscos de chocolate. Ah, sí, ¿verdad? Sí, sí. Y otros son... Son así, nievecitas de chocolate. Son helados de chocolate. Ah, sí, Guti. Es este chocolate. Y eso verde que... ¡Eh! ¿Qué me está matando, Guti? El gas. El gas ese que está saliendo, chiquita. Ah, no lo había visto. Que no pienses mal. No creas que son flatulencias. No. Ah, no sabía qué era. Es sabor, 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 ¿qué? Avellana, ¿cómo dicen? Ah, ya, Guti, ya no digan nada. Eh, ¿qué me está matando? ¿Qué, qué, qué? ¿Te mató algo? Sí, me bajó vida, pero no sé qué era. Brinco, brinco, brinco. ¿Esto qué es? Hamburguesas podridas. ¡Ay, Guti! Hamburguesas podridas. Hamburguesas. ¿Y eso? No sé, Guti, son gases. ¡Ay! ¡Ay, no! Hamburguesas podridas, Guti, qué feo. ¡Ah, limpieza! Ah, sí, la limpieza. La, 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 la. Mira, Guti, hay que subirnos a esta lancha. Poco. A ver, vamos. ¿Y ahora? ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué pasó? Hay que aplastarle algo. Ah, no, es que quiere que lo compre. Ah. Entonces, no, vámonos a patín. Así, nadando. Sí, 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 porque quieren que compremos. ¿Cómo? Pues expliquen. ¿Cómo vamos a saber? Sí, sí. Eh. Somos muy buenos nadadores, como quieran. Nadaremos, nadaremos. En el mar. Mira, soy un delfín. Voy más rápido si salto por el agua. Listo. Vamos, vamos, vamos. Y aquí arriba. Ay, mejor uno volteó para arriba. Dale, 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 dale. ¿Por qué, Guti? Eh, no, nada más, nada más. Eh, eh, eh. ¿Qué, hasta dónde? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? Es una alcantarilla, Guti. Pero, ¿volví a caer? No, es que se me parece que hay que echarse un brinco allá al final, no, hasta más arriba. Ah, a lo mejor. A ver, vamos. Eh, ¿por qué? ¿Cómo es? Guti, ya no entendí nada. No, yo tampoco entendí nada. ¿Hay que brincar o qué? Ya, ya brinque, ya estoy. Sí, brinca, brinca, brinca. No puedo, Guti. Sí, sube hasta el final. Al final de lo negro, o sea, se acabó la escalera y luego sigue subiendo. Bueno, hasta que estés mal arriba, brinca, empieza a brincar, a brincar, a brincar. Ah, ok. Cuando salgas por la rejilla, empieza a brincar, brinca, 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 brinca. Ah, ya, ya, ya. Parece que ya acabamos, se me hace. ¿Tú crees? Sí, porque pues nada más nos están vendiendo cosillas ahí. Pura vendimia. Pura vendimia, sí. Que si corre rápido, que si va más lento, que si... Yo creo que es innecesario Porque uno lo puede pasar normal Sí, pero te lo venden porque como no te dejan correr Como en los otros juegos Estos están... ¡Pero saltamos! ¡Ya! 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 Y a mí se me hace que sí es el final, ¿no? Mira, mira Sí, yo creo que sí Allá se ve, ¿no? ¡Campeón! No, falta algo, ¿no? ¿Qué? Ah, sí Una última fase ¿Qué dice? Esquivarle al agua Sí Ajá Ya llegamos, Guti Oye, ¿hay mucha agua? Sí ¡Sí! Escapamos de la taza del baño, Guti Aquí está, mira El trofeo El trono Aquí hay un trofeo, Guti Vente aquí arriba A ver si podemos brincar Vení, está ¡Ay! ¡Me senté la taza, Guti! ¿Eh? ¿Pero cómo te subiste? Nomás brinque y brinque O agarras un escalador No hay aquí Para que te subas Un escalador A ver No Ahí está ¡Eh! ¡Guti, estás haciendo del baño! Estoy sentado Ay, a ver Permíteme, chiquito Porque te puedes voltear, por favor ¿O qué? A ver, Guti ¿Qué estás haciendo del baño? ¡Eh! Bueno, yo voy a hacer del baño Una de la otra taza, Guti Acá Ah, bueno Mira, Guti, acá estoy Eh, chiquita Estamos haciendo del baño los dos Bueno, Guti Vamos a despedir el video Aquí arriba de la taza del baño Sí Mira, mira Te puedes pintar A ver De colores, mira ¡Ah! Sí Mira Yo verde como una zombie Yo rojo como ¡Ah! 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 ¡Brain! Mira, Guti La negrita La negrita, chiquita ¡Oh, mira! Yo no me veo ¡Ah! Mira Estoy congelada ¡Ah! No, aquí parezco como una dark No, aquí pareces congelada Aquí con el azul ¿Y esto qué es? ¿Qué es, Guti? ¡Ah, mira! Son como las escaleritas ¿O las qué? Como las escaleritas Las, eh Como subimos ¡Ah! ¡Sí! Bueno, ya, Guti Bueno, ya, ya, ya Ya, ya, ya ¿Dónde? Aquí Bueno, chiquita Pero no puedo porque puse cosas ahí ¿A poco? Vente más para acá A ver, aquí Aquí, aquí, aquí Ándale aquí Ahora sí ¿Cómo nos quedamos, Guti? Bueno, chiquita Entonces, nos vemos Adiós a todos ¡Adiós! Gracias por vernos viajar A través del baño Del WC Adiós Le dice adiós Guti Azul Y Samantha Paliducha Samantha la paliducha Nos vemos Adiós Denle like Suscríbanse Y comenten Bye